Y sirve justamente como un envío anímico, contaba de cuando te venías refregando las manos desde el parque cerrado hasta el box y vaya que lo festejamos, Cristian, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que viene bien, sin duda que en lo anímico, en lo personal y obviamente también a todos, a todos los chicos que trabajan en el auto, a todo el equipo, esto le viene muy bien venimos de capa caída y pudimos ganar nuestro grupo de clasificación por bastante y alcanzó para hacer la pole, más allá de las condiciones del clima, la pole hay que hacerla y la pudimos hacer. Cristian, dio un salto el auto, evidentemente, porque si no no hubieses podido ganar tampoco el grupo, ¿no? Evidentemente, no es que fue mérito mío, indudablemente yo hice una buena clasificación pero el auto de los entrenamientos de la clasificación fue un auto de carrera normal donde tuvo sus vicios, pero bueno, por las condiciones de pista, lo único que hicimos fue acomodar algo lógico a una puesta a punto anterior del primer entrenamiento y cambiar la goma, es lo único que hicimos. Habíamos hablado previo a la clasificación de que el auto no te permitía acelerar, como que no tenía tracción, desapareció todo aquello. Iba muy mal el auto, estábamos a 4 segundos en los entrenamientos y cambiamos algunas cosas pusimos la goma lisa y bueno, ganamos firme nuestro grupo, que eso es bueno. Feliz, entiendo que esto es un envión anímico para todo el equipo. Me envión anímico y obviamente una forma de relajarse. Yo siempre digo que por ahí lo que tenemos muchos años en esto no tenemos que demostrar nada a nadie, así a uno mismo. Yo necesito, como siempre digo, demostrarme a mí mismo que puedo y está bueno poder demostrárselo. Por aquello mismo de relajarse, ¿no? Sí. Es como que te relajás en este momento. Sí, te relajás, lo disfruto, me emociono, porque hay mucha gente atrás mío que son los que por ahí no se ven, los del equipo, obviamente los chicos del equipo que trabajan incansablemente, pero hay mucha gente que no tiene nada que ver con el automovilismo, que son los que me apoyan y fundamentalmente en mi familia en los momentos difíciles. Eso hace acordar eso. Disfrutalo. Gracias. Así está un quebrado, Cristian Lele. Gracias.